Me importa un culo, me importa un culo, me importa un culo Me importa un culo lo que digan de mi Nadie me presta, nadie me da, a nadie le debo Así que vivan y también dejen vivir Me importa un culo, me importa un culo, me importa un culo Y por favor ya dejen esa puta envidia Mortificarse por los problemas de otro Es un mal grave que ningún remedio alivia LINE CELEFALOW ARAÁ HA 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 LIVED UPUPUP UPUPUPU kuno avid